Sebas Barragán, cuartos de final Por el carril 4 Aquí viene Ricardo Lancheros John Cheribí Juan David Mocada Se vinieron Casi se estrella Andrés Betancourt va con toda Hola Adorel Betancourt Se quedó en Chirí, está quedando en este momento Aquí viene Betancourt Sebas va pasando, Juan David Mocada también Y va Andrés Betancourt con toda este muchacho Este jovencito, vamos Ebas Con Chiribí, Balancheros Aquí en la cuarta de final Unos voladores bravos